También estamos invitando a todos los adultos mayores a que se acerquen con nosotros para que los podamos registrar en el padrón de pensionados y poderles aplicar el descuento del 50% de su recibo del pago del agua. También decirles que se instalaron 561 medidores nuevos. Esto lo hacemos con el fin de que el usuario pague lo justo, que solo pague lo que se está utilizando en el pago del agua. También hicimos 90 cambios de nombre, de titulares, personas que compran alguna vivienda y que el recibo viene a nombre de otra persona. Nosotros los apoyamos y los ayudamos para que hagan ese trámite. Decirles que también hicimos la eliminación de 961 descuentos por recargos. Es decir, los recargos los estamos eliminando al 100% para poder regularizar a las personas con su pago. Es decir, a veces estamos dándoles el descuento casi hasta un 60 o 70% en la deuda total que ellos traen en el recibo del agua. También mencionarles, estamos participando también en las brigadas médico-asistenciales que está haciendo el gobierno municipal y eso nos ha traído muchos beneficios. La verdad, nos estamos acercando a la gente que es una feria que nos está dando la presidenta municipal y la arquitecta Silvia Fernández de que nos acerquemos lo más que podamos a la gente. Tenemos una oficina móvil que nos estamos desfrazando a las brigadas que se están llevando a cabo los días miércoles y ahí recibimos a las personas, les damos una atención personalizada, les decimos cómo resolver los problemas o rezagos que traigan en su recibo y los invitamos a que acuden con nosotros a las oficinas para darles una atención personalizada y poderlos ayudar a que solucionen el detalle con su recibo. Decirles también que este miércoles 10 de noviembre vamos a estar participando en la brigada de salud y esa se va a estar llevando a cabo en el estacionamiento del gym de Papamilo, que es sobre la avenida Coahuila. Ahí vamos a estar recibiendo y invitamos a las colonias aledañas, como es la Riveros, Dos, la San José, la Colonia Guerrero, que son gentes que están cercanas a que acudan y lleven sus recibos para que nosotros podamos aclararles y podamos ayudarles y darles una solución a su problema. ¿Cómo está el programa de descuento de recargos? El descuento de recargos ahorita lo estamos haciendo al 100%.